¡Vamos cabrón! ¡Vamos cabrón! ¡¿Qué es eso?! ¡Aquí se lo ponía con estos cabrones! ¡Y eso se pone gentil en la maña cabrón! ¡Cabrón! ¡Los gangos! ¡Ustedes son unos caribeos en la verdad! ¡La verdadera burla cabrón! ¡Ellos saben! ¡Aca ni la puesta es yo! ¡Y Chento no mamo el bicho! ¡Aca ni la puesta es yo! ¡Y Chento es un mamabicho! ¡Aca ni la puesta es yo! ¡Y Chento no mamo el bicho! ¡Ay, ay, ay! ¡La puesta es yo! ¡Esta es yo! ¡Visto el panorama y me importa tres casos ustedes ganan! ¡Y me llaman cuando cobres de tu free! ¡Pegó tu mamá! ¡Ahí viene con lo de Willer Nelson! ¡Dile que con un tema así firma mami! ¡Le pagué los piles! ¡Pero dile que no hablen del cuano si están en los piles! ¡Es Silvestre! ¡Ahí viene con lo de Willer Nelson! ¡Dile que con un tema así firma mami! ¡Le pagué los piles! ¡Pero dile que no hablen del cuano si están en los piles! ¡Es Silvestre! ¡Le parto el talón a Quiles! ¡Cheng! ¡Te pusiste a robarle el polvo a Carly Raúl! ¡Te maquillaste tu y parecen muertos del video de killer! ¡Y la otra bien volá! ¡Bien volá! ¡En la foto! ¡Bien volá! ¡Deja de estar bebiendo black! ¡Que te ponen malevolá! ¡Pero malas lo ve volá! ¡Sobadurá! ¡Hoy a sobrevalorarse! ¡El maquillaje enamora! ¡La portilla se volvió desde que blog salió y partió! ¡Y desde que jay postió hasta tu corillo se mordió! ¡En el micrófono un ché aunque mi tema se rompió! ¡Mayer lo firmó lo vi en la cabina y se arrepitió! ¡En el humildón cabrón porque es que no te sales el guillo! ¡Tú roncas de mi yoga en camisín y tu pelú! ¡El maquero como Ken! ¡Matiéndolos como Yuro! ¡Vos va a rerte como Chen! ¡Pero cantando como tú! ¡Gritaron guerra y de este lado nunca hay excusa! ¡No te quieren en Sephora porque abusa! ¡Soy el que acucar y recusa! ¡A mí me está que toda esta voz se luta! ¡Sien puede ver la lengua el que los despelusa! ¡Fuerpe estufa ahí! ¡Date una ducha y coge buche de viluche! ¡Coge buche de viluche! ¡Un demás con el alfa que en Brian Mayer! ¡Y no te escucha! ¡Aprieta! ¡Porque tu carrera se queda aprieta! ¡No le mientas a la gente! ¡Sigues siendo mayoleta y soy mi jefe! ¡Dime quién puñete es mi jefe! ¡De qué trepe si yo estoy probado desde los fucking 13! ¡Aleco que hay muerto con cojones! ¡Sabe en mi puerto desde que me pediste ayuda pa' que trabones! ¡Y de vuelta a maricón y eso me empacho! ¡Tú no cachas! ¡Desde cuándo no te como una muchacha! ¡Y carly con los dientes como un hacha! ¡Marimache en todos los filos de la burla! ¡Ya no menciona el doble cucaracha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!